¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video De la reforma En este video vamos a tener que sobrevivir a todos los Smiling Critters Utilizando diferentes edificios y fortalezas o lo que sea Así es, están justo frente de mí Son los Smiling Critters pero versión gigantes y más terroríficos y turbios ¡Ay, qué miedo! ¿Yo me voy? Incluso hay unos que están volando, ese unicornio y ese conejo Y por suerte no estoy solo, y se está ahí arriba de su casa Ahí se está preparando para sobrevivir ¡Hola! ¡Hola, qué tal! Pero baja de ahí, Isa, ¿por qué te sientas ahí? Estaba sentada Bueno, como pueden ver, este es el primer edificio que utilizaremos para escapar de los Smiling Critters Pero vamos a empezar con el oso que está ahí Y cada vez que nos atrapen, se va a multiplicar Así es, todos los Smiling Critters se irán multiplicando Y probablemente se vuelvan más grandes también ¡Máxima potencia! Más grandes de lo que ya están ¿Y se está preparada para esta locura? ¡Sí! Pero mira esto, eso que compré ¿Qué es eso? ¿Qué ofertón? ¿Y ese cubo, Isa? Es tu primo ¿Cómo que es tu primo? ¡No, borra eso! No es posible Bueno, amigo, vamos a empezar con el oso Ese Smiling Critter se llama Vir Y es color rojo Entonces vamos a probarlo Pero multiplicado por varios Smiling Critters A ver si es capaz de acabar con nosotros Isa, ¿tú qué opinas? Sí, vamos a darle Dejen en los comentarios, amigos ¿Cuál es su Smiling Critter favorito? Rápido, rápido, Isa ¡Entra a la casa! Esperemos que esta casa pueda salvarnos del poder del Smiling Critter oso que se encuentra allá afuera ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Ay, mira mi gatito! Isa, ¿tú sigues con el gato? No es posible, amigos Es que a Isa le encantan los gatos Deja tu like ¡Suscríbete! Si te gustan los gatos Oh, Isa está allá afuera ¿Y qué tal si nos logra atrapar en este edificio que está mal construido? Ni siquiera tiene... Sí, pero es de concreto, ¿no? Se ve duro Sí, se ve bastante duro, Isa Pero el momento de que ese oso venga por nosotros Amigos, ¿están preparados? ¡Ahí viene, Isa! ¡Prepárate! ¡Pero, ¿qué está pasando? ¿Isa, qué le está pasando? ¿Qué estás haciendo, Isa? ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Cómo es que nada! ¡Está borrando los coches de la casa, Isa! ¡Estás trolleando! ¡No, no estoy trolleando! ¡Oh, no, está allá afuera! ¡Miren, amigo! ¡A ver, qué pasa! Es que pobrecito ¿Quién está? ¡Ah, lo borraste, Isa! Pero no ¿Por qué no vienen? ¡Son mentos! Pero ¿por qué desviste la casa, Isa? No, no Vas a empezar a trollear todo este video, ¿verdad, Isa? Efectivamente Ya me las olía Bueno, Isa, no importa Desde todo mundo vas ¡Oh, no! ¡Esa! ¡Ahí viene! ¡Oh, no! ¡Ya se metió en la casa, amigos! ¡Ay, no! ¡No, no hace nada! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Cómo que no hace nada! ¡Estoy atrapado aquí por tu culpa, Isa! ¡Porque destruiste media casa! ¡Oh, no, amigos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sólo tengo una opción! ¡Y es salir entre las patas de ese Miley Critter! ¡Lo lograré! ¡Pues vamos a averiguarlo! ¡Oh, no! ¡Adiós, sal, sal! ¡Yo te cubro, yo te cubro! ¡Oh, no! ¡¿Qué me pasó?! ¡Me blastaron, Isa! ¡Oh, amigos! ¡Estamos en verdaderos problemas! ¡Es el primer Miley Critter que probamos! ¡Y nos ha derrotado en un abrir y cerrar de ojos, Isa! ¡Es momento de que probemos otro edificio! ¡Y por lo tanto, otro Smiley Critter! ¡Está preparada! ¡Yo puedo hacer una fortaleza! ¡A ver, construye la fortaleza, Isa! ¡Ay, no! ¡Se mamó! ¡Eso no es una... Bueno, amigo, parece ser que Isa está construyendo una fortaleza! ¡Pero no! ¡Eso parece que lo está sacando de la basura! ¡No, no! ¡Yo lo hago, yo lo hago! ¡Oh, no, Isa! ¡Yo no confío en ti, la verdad! ¡Pero bueno! ¡Lo que tú haces eso! ¡Yo voy a poner y a probar otro Smiley Critter! ¡Y sigue el Smiley Critter Pollo! ¡Están preparados, amigos! ¡No se vuelvan locos! ¡Porque esto es una locura! ¡Estoy poniendo demasiados! ¡Oh, Isa está viendo! ¡Se le va el Smiley Critter Pollo! ¡Y está ahí flotando como si nada sucediera! ¡Esperando el momento para acabar con nuestras vidas! ¡Isa, ¿dónde estás? ¡Aquí, adentro! Bueno, Isa, ¿está preparada? Yo creo que falta muy poco para que ese pollo venga por nosotros. ¡No nos va a pasar nada! ¡No te preocupes! ¡Todo pasó muy rápido, Isa! ¡Ok, vamos a volver! ¿Qué pasó? Es que te dije que tu fortaleza esa estaba muy chafa. ¡Todo muy fea! ¡Pero ni siquiera se movió del lugar! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Estoy tratando de tirar! ¡Oh! ¡Isa! ¡Ay, mi campeona la pude! ¡Oh! ¡Esa es muy poderoso! ¡A ver! ¡Esperen, amigos! ¡Ah, qué está pasando! ¡Me está tirando rayos rosita! ¡Uy, no! ¡Ok, ok, ok, ok! Antes de pasar al siguiente Smiley Critter, vamos a probar con otra fortaleza, Isa. ¿Qué te parece? Dejamos con una. Amigos, ¿ya vieron el poder del pollo? Avienta como una especie de rayo circular. Muy extraño, la verdad. No lo es mentiré. Entonces, necesitamos una fortaleza más fortificada. Vamos a ver esta casa. A ver si es capaz de detener el poder. ¡Mira, Isa! ¡Construye una casa! ¡A ver, rápido! ¡A ver, a ver, a ver! Bueno, vamos a darle una segunda oportunidad al pollo y esperemos que esta vez sobrevivamos, amigos. ¡Rápido, Isa, entra, entra! ¡Pero está flotando! ¡Oh, no! ¡Está bugueada, Isa! ¡Está bug! ¿Qué está pasando? ¡Oh, no! ¡Es demasiado tarde, Isa! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Te pasa! ¡Ay, me dio un menopazo a través de la podida! ¡Es imposible! ¡Es demasiado fuerte! Bueno, amigos, ya hemos probado dos Smiling Critters. ¡Al oso y al pollo! ¡Y los dos nos han derrotado! Ahora vamos a probar a otro Smiling Critter más interesante. ¡Con una gran trompa, Isa! ¡Ok! ¡Esta vez lo voy a hacer bien! Bueno, mientras Isa construye una fortaleza... ¡Ay, no! Ya no, hay que ver qué decepción, amigos. En lo que Isa construye la fortaleza, vamos a poner al Smiling Critter oso para averiguar qué nivel de poder tiene. Yo creo que este no va a ser más fuerte que los anteriores. ¿Ustedes qué opinan, amigos? ¡Ja, ja, ja! Porque este no vuela. Solo es un elefante común y corriente, pero color azul. Miren eso. Parece ser que... No sé. Me dan ganas de pegar una mordida. Parece un dulce. ¡Ya, vete! ¿Qué es esto? ¡Ay, no, Isa! Tranquilo. ¡Ay! ¡Ese está mal! ¡No, pero así deja! ¡Podemos pasar por aquí! ¡Mira! ¡Deja borrar esto nomás! ¡Este bloque de aquí! ¡Hasta acá es algo bueno, Isa, eh! ¡Sí! ¡Se ve buena la defensa! ¡Vamos a probar la defensa de Isa! ¡Parecer que viene, Isa! ¡Prepárate! ¡Oh, no! ¡A ver! ¡Esconde, esconde! ¡Esconde! Creo que sea suficientemente inteligente para que nos atrape y nos devore. Yo creo que no. Yo creo que sí. No, porque ya se atoró ahí tu fortaleza. ¡Miren eso! ¡Está atorado! ¡Qué torpe! ¡Isa! ¡Es muy veloz! ¡Ay! ¡Va a dar a cerrar! ¡Oh, no! ¡No se han rodeado! ¡Tengo que volver a la fortaleza! ¡Isa, estás bien! ¡Vuelve, vuelve! ¡Oh, no! ¡Ha pisoteado a Isa! ¡Entre 10 elefantes del Mailing Critters! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Oh! ¡Ego estuvo cerca! ¡Miren! ¡Ya no puedo hacernos nada! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué inmenso! Amigos, hasta que ganamos una. No es posible. Yo pensé que ya... ¡Oh! ¿Cómo es eso? ¿Qué le pasó a mi brazo? ¡Mi brazo está saliendo por mi boca! ¡Cómo! ¡Eso no fue lo planeado! Bueno, hasta ahorita las cosas no han salido como esperábamos, amigos. Entonces vamos a probar otra fortaleza y otro Mailing Critter. Y al final de este video pondremos a todos los Mailing Critter versus Mailing Critter mega gigantes y mega mórbidos. Isa, ¿está preparada, Isa? ¡Sí! Bueno, he borrado al elefante para poner al Mailing Critter oso. Más bien, el Mailing Critter cerdito, amigos. Miren eso. Es muy rosado. Se parece a Peppa Pig. ¿No será familiar de Peppa Pig, Isa? Yo creo que sí. Miren, es muy rosita. ¡Oh! Miren eso. Deja tu like. Suscríbete si te gusta el Mailing Critter cerdo. ¡Isa! ¡Construir una fortaleza para sobrevivir al Mailing Critter cerdo! ¿Qué estás haciendo? Ok, ok, ok. Rápido, Isa, rápido, que tú... Ahora. ¡Ay! Pero todo se exponía mal. Todo está mal en este juego. Ya lo pide, ya me enojé. Deja, te ayudo. Tú no sabes de fortalezas, ¿eh? No, yo sí sé. Es que te pido una fortaleza. Es que te pido una fortaleza y en vez de eso me entregas un colchón y una persona flotando. Está bien, está bien. Mira esto. Es que, ¿qué está pasando con el Garry's Ball? Amigos, ¿cómo estás viendo esto? Isa no sabe jugar Garry's Ball, pero yo sí. Entonces haré algo al respecto. Voy a poner... Esta casa, mira. No sirve nada. Esta casa, Isa. Esta es buena. Mira. Esta silla, ¿para qué la neces... Es que... Eso te lo buscaste, Isa. Es que no sirve nada. Bueno, amigos. Podremos aprueba este edificio versus el Mellicri Tercerdito. Ahí está, tranquilamente. Como si él no hiciera nada. Pero bueno. Vamos a intentar protegernos en esta casa. Isa. ¿Ya estás desarmando la casa, Isa? Deja de probar. No, no, no. Yo no soy, yo no soy. No, ahí viene, amigos. Son demasiados. Oh, no. Isa, protégete. ¿Qué está pasando? Ándele. ¡Ay! ¡Está atravesando la casa! ¿Cómo es esto? ¿Qué magia oscura es esto? Oh, amigos. Esto no puede ser bueno. Esto es algo malo. ¡Muy malo! ¡Oh! Pensé que no me atraparía. Se me ponía ahí. Aquí en el techo. En el techo. Aquí no sube. Ahí voy. Ahí voy, Isa. Aquí no va a subir. Ok, voy a subir. Vamos a intentar derrotarlo esta vez. Ya estoy cansado que siempre... Mira, aquí nos podemos ver. Mira, ven. Isa, estoy cansado que siempre nos pisoteé. Entonces hay que hacer algo al respecto. ¿No crees? Sí, mira. Hay que alimentarlo de aquí. Mira, aliméntalo. Aliméntalo. Aviéntale eso. Pero aviéntalo lejos. ¿Qué haces? ¡Ah! ¡No, Isa, no es posible! ¡Desarmaste toda la casa! ¡Y se me está trabando el cerebro! ¡Mira eso! Mi computadora de la NASA... Ya la crashaste, Isa. Ahora voy a tener que borrar todo el mapa. ¿Están viendo esto? No, no, no. Está todo bien. Tranquilo. No, que todo bien. Si mi computadora está súper trabada por tu culpa, Isa. Ahora tengo que borrar todo. Te voy a ayudar. Te voy a ayudar. Tranquilo. Rápido, Isa, que ya me estoy muy molesto, la verdad. No te voy a mentir. Bueno, sí te estoy mintiendo. La verdad es que esto es muy divertido. Rápido, deja borrar esto. ¿Ya falta poco? ¡Listo! ¡Lo he logrado por un milagro, amigos! ¡Lo logramos! Sí, de repente me cierra el juego, Isa, a veces. Pero bueno, vamos a probar otro Miley Critter. Vamos a ver quién sigue. Esto está poniendo muy loco. Y yo también estoy loco. Estoy loco por los Miley Critters. Oh, Isa, tiene potencial, ¿eh? Sí, ya lo hice. Bueno, amigos, hasta aquí Isa ha hecho algo bien. Y ha puesto una buena fortificación. Entonces, sigue. ¡Oh! ¡Pero paúzalo, paúzalo! ¡Ya sé, Isa! Es que están demasiado desenojados. No sé qué les hice. Bueno, amigos, síguele Miley Critter Unicornio. ¡Ves esa fortaleza! Vamos a ver si somos capaces de sobrevivir a él y su gran furia. Miren eso. Vamos a poner a muchos. ¿Qué les parece? Si ponemos a como 10 Miley Critters Unicornio, tenemos que tener cuidado porque tiene poderes sobrenaturales. Como lo han visto anteriormente. Isa sigue fortificando. Isa, vamos a ver si podemos pasar por aquí. No se puede. Sí, pero yo voy a hacer una entrada. ¡Ah! ¿Qué es eso? No hay nada, Isa. Te lo dije. Isa, acabo de borrar la puerta si no hay nada detrás de cada puerta. Isa, solo están las puertas decoradas. No es posible. Pues ya, Isa. Todo lo haces mal. Bueno, ahí viene. Amigos, están preparados. Pero mejor que no vean esto porque esto será muy terrorífico. Ahí viene, Isa. Prepárate para el impacto. Qué bueno que puse una barracada de barriles explosivos. Está intentando entrar, Isa, pero su poder es suficiente. ¡Oh, no! ¡Rápido, Isa! ¡Yo te pongo la bomba y te las arrojas! ¡Listo, listo, listo! ¡Arrójale las bombas! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ándale! ¡Cuidado! ¿Por qué no haces eso? ¡Es que empujaste todas las bombas, Isa! ¡No, ya los dejaste pasar, Isa! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Te has ganado una estrellita! ¡La estrellita! ¡La estrella de la más manca! ¿Por qué me dices así? Yo solo quiero jugar contigo. ¡Ay, tienes razón, Isa! Es que a veces me paso, la verdad. ¡Pero bueno, amigos! ¡Ya probamos el poder del smiling creature unicornio! ¡Flota y tira rayo blaster! ¡A ver, otro smiling creature! ¡A ver qué es lo que sucede! ¡Hola, amigo! ¡Oh, no! ¡Rápido, Isa! ¡Vamos a poner otra construcción! ¡Ok, ok! Vamos a borrar a los smiling creatures. Y vamos a averiguar... ¿Qué pone, Isa? ¡Ay, Isa! ¿Una torre sobre una torre? ¿Es en serio? ¡Sí! Yo creo que con eso es suficiente, Isa! ¡Con eso es suficiente! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Isa, te lo advierto, Isa! ¡No pongas una sola torre más, Isa! ¡Ay, no! ¡Ahora sí sacaste boleto, Isa! ¡Espera, espera! ¡Dale display! ¡Ya, Isa! ¡Ya no pongas más torres, eh! ¡Ay, ahora es una torre flotante! Amigos, ¿qué le puedo decir, amigos? Isa está demasiado loca. Pero bueno, vamos a seguir su juego. ¡Vamos a poner al smiling creature conejo con ojos! Como que ojos rositas, muy extraño, ¿no, amigos? Si les gusta el smiling creature conejo, deja tu like y suscríbete. ¡Es gratis! ¡No cuesta nada! Pero bueno, si me quieres dar 100 dólares, pues dámelos. ¡Unos 100 dólares que te sobre! Bueno, hemos puesto al smiling creature conejo y ahora subiré con Isa. ¿Isa? Creo que no va a lograr atraparlo. Por si acaso vamos a poner más. ¡Oh, ¿qué está pasando? ¿Qué haces? Estás explotando todo. Ahí viene, Isa. Prepárate. ¿Crees que pueda venir por nosotros? No creo, la verdad. Es demasiado alto. Mira. Es un conejo que no sabe saltar. No, es un conejo que no sabe saltar. ¡Es un conejo que no sabe saltar! ¡Qué es eso! ¡No puedo decirle, Isa! ¡Oye! Oye, ¿recuerdas hace rato que me dijiste que soy manca y que no sé qué? Sí, sí te dije algo parecido, pero no me acuerdo bien de haberte dicho eso. Pero dos, a favor. ¡Eso! ¡¿Qué vas a saltar?! ¡Oh, no, Isa! ¡Estoy en peligro! ¡No, corre, corre! ¡Oh, no! ¡Aquí hay algo que me puede servir, Isa! ¡No, no! ¡No, no! ¡Detona eso, Isa! ¡No, no! ¡No voy a detonar nada! ¿Qué has hecho? ¡Estoy atorado! ¡Oh, no! ¡Voy a usar eso para flotar! ¡Qué estás haciendo! ¡Oh, no! ¡Mi estómago! ¡Isa! ¡Ay, amigo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para eso! ¡Ayúdame! 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 ¡No te voy a ayudar! ¡Ayúdame! ¡No, no te voy a ayudar! ¡Al contrario! ¡Te voy a perjudicar! ¡Oh! ¡Isa! ¡Gracias! ¡Den! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡Ayúdame! 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 ¡Sí, Isa! ¡Todo es necesario! ¡Miren, amigo! ¡Vamos a poner a muchos Spiling Creators! ¡Muchos, muchos, muchos, muchos! ¡Hasta ponernos blocos! ¡De todos los colores! ¡Miren ese! ¡Quedó flotando! ¡Ah! Bueno, al unicornio también y al conejo. ¡Amigos! ¡Todos los Spiling Creators están reunidos aquí para acabar con nosotros en una fortaleza! ¡Isa! ¡Está bien! ¡Te reto! ¡Tú tienes esta torre! ¿Verdad? ¡Entonces yo utilizaré la misma torre! ¡Y el que sobreviva es el campeón! ¡Amigo! ¿Por qué notan? ¿Por Isa? ¿O por mí? ¡Dejalo en los comentarios! ¡Pero por si no me has visto! ¡Estoy en una jaula! ¡Pero por qué hiciste eso! ¡Estás haciendo trampa, Isa! Bueno, vamos a poder utilizar más. No, yo no quiero tu ayuda. Yo solo puedo. Yo soy un constructor de la élite. ¡Miren eso! ¡Ya puse una reja! ¡Isa está preparada! ¡No, no quiero! ¡Ya no quiero nada! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y se acabaron contigo! ¡Oh! ¡El Smiling Critter Pollo! ¡Nos tiró su rayo láser! ¡Si les ha gustado este video! ¡Dejen su like! ¡Y suscríbanse! ¡Y suscríbanse!